Y ese que estaba en la mano le llena su golpecito de suerte Lo bueno de la vida, Karina, es que ella da muchas vueltas Y en ese ir y venir uno ve cosas tan raras Ve a los de abajo subiendo y los de arriba en bajada De esta agua no tomo, no digas, mantén la boca callada Uno sabe lo de ahora, pero del mañana no sabe ni jota Porque de todas maneras Dios sabe cómo hace sus cosas Lo bueno de la vida, Karina, es que ella da muchas vueltas y vueltas Por eso no saques pecho si un día te suena la flauta Porque en tan solo un instante se abre o se cierra una puerta Y si hoy estás arriba, mañana pueda que resbales Nunca pierdas la humildad, no menosprecies a nadie Que ese que hoy menosprecias pueda que mañana te salve Lo bueno de la vida, Karina, es que ella da muchas vueltas y vueltas ¡Aplausos! Aplausos Muchas gracias.